qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo de tech perú donde les enseñaré una página web muy útil para que ustedes puedan convertir sus archivos en solamente un instante bien esta página lo estoy dejando el link directo en la descripción del vídeo así que ustedes ni bien se dirigen a la página les va a salir esta interfaz donde manualmente acá pueden escoger las diferentes opciones de conversión que tiene esta página tiene documento de imagen que es directamente lo más usado en este caso de ejemplo voy a poner que es un archivo pdf y lo voy a querer convertir digamos a una imagen en png bien entonces si en ciertos de ciertas conversiones nos van a salir ciertas opciones que nosotros podemos configurar de acuerdo a nuestro gusto y entonces para insertar un archivo directamente pueden hacer clic acá o también podemos digamos arrastrar un archivo que tenemos y bien entonces acá podemos elegir lo que viene a hacer a qué formato vamos a convertir nuestro documento con nuestro archivo y en este caso voy a convertirlo a un archivo en un word entonces lo seleccionó y simplemente le doy clic en convertir entonces esperemos que cargue que sube el archivo y que se procese para finalmente tener el resultado bien una vez finalizado simplemente le vamos a dar en descargar bien lo guardamos se nos descarga y directamente lo podemos abrir como ven ya tenemos nuestro archivo convertido de pdf a un documento en word espero que esta página web te sirva compártelo con tus personas más cercanas y nos vemos hasta el siguiente vídeo en el próximo vídeo no